Es un convenio que hicimos con la CAR para la reforestación de 5.5 hectáreas y la construcción de 2.300 metros de cerca. Aquí hemos buscado involucrar también a las tres administraciones municipales. Hoy nos acompaña la de Soacha y Ciudate, con la ingeniera ambiental y también una representación ambiental del municipio de Soacha. Pues aquí es una minga que vamos a hacer, donde nosotros como el Acueducto Regional aportamos mano de obra, la CAR nos aporta 40 millones de pesos. Los municipios esperamos que nos colaboren con transporte, pongámosle los tractores para subir los árboles, para subir los postes, las bolquetas para traer de igual manera todo lo que necesitemos, alambre, madera y los árboles para la reforestación. Hacemos la invitación a nombre del Acueducto Regional Aguacizo, para que nos acompañen especialmente, para que no desperdicien el agua y que nos ayuden a proteger y a conservar las fuentes hídricas de las cuales abastecemos nuestro acueducto regional. Porque es importante, de acuerdo a los pronósticos del IDEAN, que protejamos y cuidemos las fuentes hídricas. El llamado a toda la comunidad es para que nos acompañen estas salidas, para que hagamos reforestaciones y sobre todo nos ayuden en la protección del medio ambiente. Bueno, pues este es un proyecto, una iniciativa del Acueducto Regional Aguacizo, por medio del cual este acueducto ha gestionado una serie de recursos ante la Corporación Ambiental como autoridad ambiental para unas reforestaciones y unos aislamientos en estas zonas de gran importancia, que son de conservación y preservación hídrica. Y pues la Alcaldía Municipal, como parte de uno de los municipios que conforman Aguacizo, porque somos tres municipios, pues se va a vincular desde la parte técnica, toda la asistencia técnica que nosotros podamos brindar, tanto en esta primera visita de reconocimiento, como en el trazado, el ahollado, la siembra de las especies forestales, la variedad de especies que se van a sembrar. Y pues desde la Secretaría de Agricultura y la Jefatura de Medio Ambiente estaremos prestos a acompañar estas jornadas y desde la parte profesional y en la parte técnica de la asesoría que tanto la población estime necesaria como la Junta Administradora del Acueducto.